Fue complejo, primero aterrizar en el lugar, más allá de que conozco sin duda el interior, porque soy del interior y me atrae el área y todas las cuestiones. Gran ventaja. Pero sí, por suerte sí, pero sí, la pandemia nos limitó mucho, muchísimo, nos limitó a todo, absolutamente a todo. Obvio, obvio. Y bueno, la fuimos llevando, piloteando, hasta que bueno, logramos de alguna manera encaminar el carro y avanzar. Y en esa línea y en ese sentido fue que, bueno, en realidad yo tenía en la cabeza el tema de la recolección de residuos, que el interior es complejo. Todavía está complejo, pero bueno, venimos avanzando de manera interesante, importante y creo que va a ser un giro de 180 grados en cuanto a la recolección y en cuanto a, te digo si lo abierto, todavía queda el burro y lo estamos cerrando. Trabajando en la misma línea, que es interesante también decirlo, la misma línea de la administración anterior, se cerró el vertedero de Cielo Abierto en Fiorida, quedaron algunos pequeños vertederos por ahí en el interior, que más de algún edil siempre estaba nervioso por el tema, natural y lógico. No, a ver, es comprensible, Leonardo, porque uno ve, a ver, me pongo en el lugar del que está en Cazupá, ¿no? Uno ve desde Cazupá que cerraron el vertedero de Cielo Abierto en Fiorida, tremendo vertedero, ¿qué es lo próximo que quiero? ¿Cómo lo podemos cerrar exactamente? Bueno, en esa línea hemos trabajado fuerte y bueno, estamos ya en la etapa final y llegando a esta cuestión del cierre de los vertederos de Cazupá, que seguramente es el que más... Ruido. Ah, está, más ruido ha hecho. Y bueno, algunos son los pequeñitos que teníamos ahí en Capilla del Sauce y Nicó Pérez, que también con este nuevo sistema de recolección de residuos vamos a lograr. Así que se van a cerrar más vertederos del interior en este periodo. Sí, los que quedan. Creo que no se me escapa ninguno. Sí, sí, claro. Por ahí de repente aparece algún foco de, bueno, a veces también la gente es un poco desordenada de alguna manera y bueno, algún foco a veces aparece, tratás de eliminarlo, poner algún cartel y bueno, la vas piloteando. Bien. Vos decías, tenemos algunos lugares, pero dejame señalarte uno, que parte de lo que nosotros vimos como experiencia, un lugar que está bueno, porque hay que decirlo así, está bueno allí, hubo un cambio sustancial, que fue en Reboleo. Esa aplicación de esos contenedores más pequeños, domiciliarios, pero que tiene una ventaja sustancial en el interior. Seguramente tendrás más datos al respecto. Sí. Pero refresquémosle a la gente, ¿qué fue lo que pasó en Reboleo? ¿Por qué no hay más basura en las calles? ¿Por qué no hay perros sacando la basura en las calles en Reboleo? ¿Qué fue lo que pasó allí? Exactamente. Reboleo fue el plan piloto, elegimos Reboleo primero como pequeña localidad. Segundo, porque pequeña localidad por varios temas. Siempre en la pequeña localidad nos quejamos los dirigentes, y me incluyo, nos quejamos los dirigentes que nunca se acuerdan de nosotros, que nosotros siempre pa' último, que bla, bla. Bueno, ahora fueron los primeros. Entonces, arrancamos Reboleo con un plan piloto, continuamos en Illeca, una pequeñísima localidad, y seguimos en Valentín, en más pequeña todavía. Sí, unas cuadras. Ahí está, con el plan piloto. Son contenedores domiciliarios, o sea, cada hogar tiene un contenedor, donde además ahí vos involucrás al propio vecino, que es el generador de los vecinos, lo involucrás a la administración del vecino. Y en esa línea trabajamos en Reboleo, como experiencia, fuimos corrigiendo errores, porque además la pequeña localidad te permite eso, de poder ir corrigiendo errores, porque vos ahí llamás al vecino, los contenedores están todos numerados, llamás al vecino a ver cómo viene, no, mirá, hay que mejorar tal cosa, nos damos una vuelta, en fin. Así que fuimos corrigiendo errores, Reboleo nos ayudó en ese sentido, en esa línea, la gente lo aceptó, lo aceptó muy bien, y cumple y cumple muy bien. Varias cuestiones con el tema de la recolección de residuos con este cambio, el cambio sustancial para todo, inclusive para el resto de las tareas que hacen al funcionario en el interior. Mirá. ¿Por qué? Porque tenemos pocos funcionarios en todas esas localidades. Reboleo hay uno, pasaba tres veces por semana el camión recolector, porque vos dejabas tu bolsita afuera, y bueno, pasaba el cambio recolector y funcionario tenía que recoger esa basura. Ahora pasamos a una vez por semana. ¿Eso significa qué? Que de esas tres veces, de los cinco días que trabajó el funcionario, tres días está abocado a la basura. Mirá. Dos días para cortar el pacto y alguna otra cuestión de tapar algún caño y tapar algún pocito. Ajá, pero se optimizó su trabajo. Exactamente. Ahora pasamos una vez por semana y tiene cuatro días para hacer otra tarea. O sea que eso duplica la tarea del funcionario. 100%. Por eso se ve el cambio que hay allí. Exacto, ahí está. Digo, debe pasar en Illesca y en Valentines también. Pasa en Illesca, pasa en Valentines y ahora va a pasar en toda la zona este del departamento. Así que en ese sentido el tema de los continuadores es muchas cosas. Es sumar y sumar. Es ganar, ganar. ¿Por qué? Primero, pasamos a recoger la basura una vez por semana en cada localidad. Porque el contenedor resiste la capacidad de tener la basura toda la semana. Vos me dirás, acá en la ciudad se hace un poco de repente difícil de entender. Ahora vamos a ir a un apunte sobre eso en comparación, pero te tengo que terminar. Dale, dale. ¿Qué pasa? En el interior todo el mundo tiene un patio. Por lo tanto, todo el mundo tiene un lugar donde poner su contenedor afuera. Ahí va, ahí va. Claro. Porque el tema de los olores, en verano. Acá en Floriano lo podés hacer. Claro. Naturalmente. Uno va a subir al apartamento, no te hago por el ascensor o por la cadena subiendo tres pisos con el contenedor o no. Y además tenemos allí dentro de tu apartamento. Eso acá es inaplicable. Sí, claro. El interior es muy fácil de aplicar. Porque todos tienen un patio donde dejar su contenedor. Y todo el mundo conoce al vecino que si el vecino no está, le va a sacar el contenedor el día que pasa que venga el colector. También, también. O el vecino es muy mayor o el vecino está enfermo. Es distinta la realidad. Entonces en esa línea, bueno, trabajamos. Recorremos una vez por semana, bajan los circuitos sustancialmente una vez por semana de tres a una. Eso que nos permite varias cosas. Nos permite primero venir a Florida a la planta encapsulada, a traer la basura. No es lo mismo venir tres veces por semana que venir una vez. Naturalmente son los contenedores también en la flota. Sí, claro. Tenemos unos camioncitos bastante viejitos, bastante obsoletos, que bueno, que los venimos remendando, que ahora, en esta nueva etapa, donde vienen los contenedores, también vienen camioneros recolectores nuevos. Por lo tanto, vamos a venir dos veces por semana. Digo dos veces porque Cazupalza y Marcos son grandes. Sí, sí. Y Chamín, sobre todo. Bueno, y el recorrido, ¿no? Ahí está. A la planta encapsulada. Bueno, gastábamos, o mejor dicho, vamos a ahorrar por mes 126 mil pesos más o menos entre combustibles, de gaste de camiones, etc. Mirá, ¿tenés esos números entonces? Tenemos todos los números. Mirá, 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 qué bien. De tres veces a una vez ahorrá 126 mil 500, no me acuerdo el exacto número, pero en esa... Hay ahorro. Hay ahorro. Hay ahorro. ¿Qué pasa? Le vamos a dar a la gente la bolsa. Que eso fue también una pelea que tuvimos que dar, naturalmente, Hacienda cuida sus números. Y descentralización también, ¿eh? Y descentralización que cuida sus... Ahí está. Pero bueno, es parte de la cuestión, es parte de la cosa. Con esos 126 mil pesos nosotros compramos la bolsa. Que en realidad vamos a gastar un poquito más. Vamos a andar en 130 y poquitos mil pesos con el tema de la bolsa. ¿Por qué la bolsa? Por varios motivos. Primero, que viene el funcionario, levanta la bolsa, te deja la bolsa nueva y tira la bolsa adentro del camino. Ahí hay rapidez, eficiencia también. Hay eficiencia y cuidás el contenedor. Exacto. Porque vos imagínate el funcionario levantando 10 contenedores, 20, 30, hasta 30 capas que te lo llevo. Sí. Pero cuando vas al contenedor número 150, lo levantás y lo tirás. Claro. Entonces el contenedor terminás. No, y hay poco estímulo para el funcionario. Si me decís que es uno solo en algún caso... Ah, ahí está. Termina el contenedor a los 6 meses, no lo tenés más. Se te rompió. Claro, claro. Entonces, por eso es el tema de darle la bolsa al vecino. Entonces, cuidás el contenedor, cuidás al funcionario y él van a ganar. ¿Tiene un costo? Tiene un costo. ¿Cómo lo vamos a solventar ese costo? Bueno, estamos ya en conversaciones bastante avanzadas con Ecopet y otras empresas que se dedican al reciclaje. Sí. Y vamos a empezar a clasificar, que eso es lo que te permite además el contenedor. Bien, a eso iba a ir. Y ahora me contás más, porque uno de los puntos del interior, y esta experiencia la encontramos hablando con los vecinos, cosechando allí testimonios. En Reboledo, principalmente, que fue donde estuvimos, junto con mi compañero Renson, en más de una oportunidad, los vecinos nos decían esto, ¿por qué les servía el tema del contenido? Porque ellos hacían una suerte de preclasificación. El concepto se lo manejamos nosotros, ¿no? Pero el ejemplo que ellos ponían es, yo tiro la yerba en la quinta y tiro las cáscaras en la quinta y al contenedor lo dejo livianito, porque le pongo las bolsas, los plásticos, algún vidrio. Y eso creo que es, es así, es una etapa que sería interesante, hay que buscarlo y mucho la vuelta para aplicar acá en Florida, pero es una, para mí, de las principalísimas, porque es el paso a la clasificación que tanto queremos. Ah, sí, ahí queremos caminar y por eso el contenedor domiciliario, entre otras cosas, entre otras cuestiones, el contenedor domiciliario, por eso digo es ganar, ganar, por donde lo mires. Hasta, para ahí queremos caminar, para la clasificación. Queremos también que el plástico salga de esa bolsa, no es una. Y ese plástico que vamos a recoger en todas las localidades, que además también tenemos pensado y ya armado algún tipo de competencia per cápita para motivar a la gente, ese plástico se lo vamos a cambiar, si vale el término, a las empresas de reciclaje, si contenedor es tanto kiloplástico y más tanto kilobolsa. Mirá. Y los cálculos dan bastante bien para solventar ese gasto de la bolsa que estamos dando al vecino. Así que, bueno, la intendencia va a amortizar, sí, por unos meses, algo de veinte y pocos mil pesos, entre los que se ahorra de combustible, el camión viejo, etcétera, etcétera. El tema de la bolsa... Hasta que se ponga en funcionamiento la cadena del reciclaje. Y se ponga en funcionamiento y después sí, ya es ahorro, ahorro, ahorro de verdad para la intendencia el tema del nuevo sistema de recolección de reciclaje. Bien, bien. Bueno, ¿qué es lo próximo que tenemos para el interior entonces? ¿Dónde van a estar próximamente? Ahora vamos a estar el 4 de marzo y vamos a entregar contenedores en Nico Pérez, para ir cerrando esa línea. Ajá. Y en Cerro Colorado, en ese país. Ajá, en ese país. Usted lo conoce bien ahí. Sí, claro. 4 de marzo. 4 de marzo y próximamente vamos a estar entregando en Fray Marcos, en Chamizo, San Gavielli, Capilla del Sauce. Muy bien. Por ahí entonces, este tema, y les decía nosotros, creo que el pegotín que tiene Leonardo en el termo es bastante evidente. ¿Se nota? ¿Has estado participando de las recorridas que han realizado dirigentes? Seguramente tenés tu campo de acción, porque las organizaciones requieren en esto tener varios equipos, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Hemos estado participando de las diferentes actividades que lleva adelante todos los actores políticos, en este caso de la coalición de gobierno, en cuanto al no, y obviamente en el interior, uno, un tema natural, y hemos recorrido con los alcaldes también en la zona este, bueno, ahora estamos armando, lo que hoy estuve en conversaciones con el alcalde Sarandí, y quiero armar una recorrida con los tres alcaldes. Vos querés salir con los alcaldes, dijiste, sí. Sí. Contame de qué se trata eso, a ver. Salir a charlar con la gente, salir a la prensa, a contarles por qué no, por qué votar el no, por qué... ¿Y por qué no, Leonardo? A ver, por qué no, la ley está vigente. Ayer conversaba con un dirigente, que no lo voy a nombrar, de la oposición del Frente Amplio, y me decía, después del 27 de marzo va a ser... como que es un caos. Digo, pero a ver, quiero que se me escape el nombre. ¿Qué pasa después del 27 de marzo? ¿La ley está vigente? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? ¿A quién me hicieron daño? Que yo sepa a nadie, a los delincuentes, sí, a los violadores, también. A los patoteros sindicalistas, también. Pero al trabajador, no lo ha complicado para nada. Entonces, ¿qué va a cambiar el 27 de marzo si ganan los? No cambia nada, absolutamente nada. Sigue como venimos. La ley de un regreso de consideración está vigente hace casi dos años. Fue un cambio de rumbo, sin duda, la ciudadanía votó un cambio de rumbo. Ni hablar, y a poquitos días de entrar al gobierno, Luis Lacalle Pou, quien lleva el timón, se encontró con la tormenta más grande de la historia sanitaria. La tormenta sanitaria más grande de la historia. Y así, toda hora viene piloteando bien. Dejémoslo gobernar, ayudémoslo a que termine el gobierno. Y después, dentro de tres años que falta para las elecciones, bueno, ahí le damos la nota. Pero ahora déjalo trabajar, no le pongan más paro en la rueda. Ya está. Ayudemos a gobernar. Aparte, esto es una cuestión, convengamos, que ni siquiera es el Frente Amplio. A ver, ¿por qué no? Esto es una cuestión del PIT-CNT que se llevó puesto al Frente Amplio. Y el Partido Comunista, puesto sin llevarlo. Al Frente. Y bueno, y el Frente, terminó agachando el poro, como siempre, el Partido Comunista autoritario. Terminó agachando la cabeza y dándole para adelante y vamos arriba por encima. Pero esa es la realidad. Nada, dejemos gobernar como dejamos nosotros, cuando tuvimos la oposición 15 años, gobernar a los que estuvieron de turno y no poner el pan de la rueda, al contrario. Si al Uruguay le va bien, le va bien a todos. Si al gobierno le va bien, le va bien al Uruguay. Ahí no va bien a todos. Es eso. La ley está vigente. Yo no he visto... A ver, ¿a cuánto hizo daño la ley? Hay cuestiones que marcan, por ejemplo, los representantes del SII, que tienen que ver en cuanto a afectación, como vos decís, de a quién le hizo algo. Uno de los ejemplos que ponen es el tema de los combustibles. Esos aumentos cada 60 días que ha generado, por ejemplo, preocupaciones en ámbitos productivos. ¿Cómo lo ves vos? A ver, primero, no hay nada más transparente. Todo el mundo sabe, si quiere, cuando sube y cuando baja el barril. Y esa es la paramétrica que hicieron y me parece perfecto. No es cuando a ANCAP le falta más plata para aumentarles el sueldo si hacen un paro, ni para meterle a la reglasificadora. No, no, no es para eso. Vos decís que antes se utilizaba, entonces. No, se mal utilizaba los recursos de ANCAP. Ahora, sí, muchachos, subió el petróleo, subió el combustible. Bajó el petróleo, bajó el combustible. Transparente. No ha bajado, Leo. No ha bajado el petróleo. O sí. Lo que pasa es que lo que te comparan es que no había subido tanto en tan poco tiempo. No había subido tanto el petróleo en tan poco tiempo. O sea, transparente, transparencia. Se trata de eso. A ver, naturalmente a los sindicatos no les sirve. El otro día, lo dije el otro día en el otro medio de prensa, y pasó también en el puerto, ocuparon la UTU unos poquitos y los demás compañeros no podían entrar a tomar las horas. Está bien, vos haces el paro que vos quieras, quejate todo lo que quieras, manifestate, pero dejá trabajar a tus compañeros. Eso no es libertad. Eso es imponer. Eso es totalitarismo. Eso es el Partido Comunista. Eso es Cuba. Eso es Venezuela. Si vamos acá, me pagás un sueldo, le pagás al pelado un sueldo, y al pelado no le sirve, y que se creje todo lo que quiera, pero que deje al otro venir a trabajar, y si no te dejes a sacar el canal. Porque cuando estaban los otros gobiernos, los gobiernos del Frente Amplio, las oficinas públicas no se podían ocupar, las privadas sí. No, no, ahora no se puede ocupar ninguna. Ni la privada ni la pública. Eso además es igualdad. Y eso es libertad. Vos querías trabajar, vas a trabajar. Querés quejarte, quejarte. Vos no querías trabajar, no vayas a trabajar. Y quejarte lo que quieras, y el que quiera ahí te vaya. Me parece, pero de tanto sentido común, que no sé cómo la gente no lo entiende. Se me hace difícil. A propósito de la gente no lo entiende, te debe haber tocado seguramente tener que conversar con los vecinos en diferentes puntos de los que has estado. ¿Cuál es la receptividad que tiene justamente con la gente? Mirá, la gente, y más en el interior. Fijate vos, lo de las tarjetas de débito y cómo cobrar el sueldo. Ahora la gente puede cobrar el sueldo. ¿Cuánto iré? 30. Tomá. Y ahí vos le podés pagar como hace a EBU ahora, que está de paro. Y vos ahí no tenés plata ni pagarle la propina al cuidar coche, no tenés plata ni pagarle la propina al mozo, ni tenés plata al pistero. ¿Quién pierde? Claro que no la tienen muy clara. Si ellos no trabajan, van a ir chocando autos, vamos a ponerle. Así que, eso es la verdad. No corren. No corren. Yo creo que, si se dedican a trabajar, a ver, ¿por qué además, si no hay patrón, no hay empresa, y si no hay empresa, no hay trabajo? Chau. No es misterio. Si vos mañana cerrás el canal, no hay patrón, no, se terminó. Acá no, porque el patrón, cerró el canal, y quedan 3, 4, 5, 6, 7, ¿cuántos hay acá? Sin trabajo. ¿Se terminó? O sea, que tiene que haber un patrón. A nuestra que hagas una cooperativa, que tiene que haber un líder. La misma cual es. Yo creo que, creo que más chachara que otra cosa. Obviamente, este es gente que vive, haciéndose lo vivo. Vive del que aporta, para el sindicato, y todos los que dice, pin, 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 y ellos, chal, pum, y chal, chal, y tan, y quedan todos contentos, y no laburar. Creo que no es por ahí. Salimos hace dos semanas, sí, dos semanas creo, con Charito, que es la alcaldesa de Frank Marcos, que le mandamos un saludo. Salimos con el Lucho, el alcaldesa de Gazupá, y bueno, ahora quiero salir con los tres alcaldes, y ya tuve contacto con el Tano, que bueno, que quedamos en agendar y arreglar, que te acuerdo que lo hagamos todos, para salir los tres puntos, a recorrer seguramente la prensa capitalina, y también la prensa del interior. Música, Música, Gracias por ver el video.